Esta tarde el Paseo del Prado sirvió de escenario para la filmación del videoclip No te metas, escrito por Alejandro García Virulo y con la realización de José Manuel García Suárez, donde una representación de músicos y artistas cubanos estuvieron presentes. Fumo parte de, no sé, del avanzado de todos los artistas jóvenes que se dieron sitio aquí. No grabé en el tema, pero estoy presente acá, en esta conga que se va a hacer aquí en el parque. Una demostración más de que nosotros estamos unidos, que estamos con una fuerza tremenda, que Cuba y la juventud cubana, la música cubana, se mantienen unidas a la revolución y aquí está el resultado. Con una representación perteneciente a la conga de los hoyos, al proyecto comunitario Parque de Teresita del municipio de Regla, Mayito Rivera, una sección de importantes músicos de la Sinfónica Nacional, entre otros participantes, comenzó la filmación. Yo creo que es una forma también de demostrar que el arte es capaz de romper cualquier frontera. Es una forma también de que la gente vea que nuestros artistas están en la calle, que nuestros artistas son del pueblo de Cuba, que realmente es el que va a disfrutar de este videoclip. Un videoclip donde nuestros músicos cubanos hacen gala de sus mayores atributos, con una mezcla de lo culto y lo popular, usando la música como principal bandera en su lenguaje universal. Marisa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.